Bienvenidos a un nuevo tutorial En este tutorial les vengo a enseñar Como podemos corregir el error que nos aparece En el Touchpad Ya que no nos funciona Ya que le damos en Touchpad y no funciona Para esto simplemente vamos a ir a lo que es en Windows Clic derecho Administrador de dispositivos Ahora aquí nos aparece que está todo funcionando Pero le vamos a dar aquí donde dice ver Mostrar dispositivos ocultos Y como pueden observar aquí tenemos el error Está instalado el driver pero nos está marcando un error Vamos a darle clic derecho Propiedades Detalles Identificador de hardware ID compatibles Aquí está Le damos en copiar Cerrar Vamos a ir a nuestro navegador en Google y vamos a pegarlo Le damos en buscar Seleccionamos aquí Ahora aquí vamos a darle en descargar el primero Aquí le volvemos a dar Y aquí le damos en descargar Yo ya no lo descargo porque yo ya lo tengo Ahora les voy a mostrar que simplemente voy a darle en instalar Aquí está Sinaptis De presión Touchpad Filter driver Vamos a instalar ¿Qué? No lo descargo Según ¡Vamos a filtrar! наши Adem Todos как Public Si no, no nos instala automáticamente Lo vamos a buscar en el disco C Esperemos Vamos a darle clic derecho Actualizar controlador Buscar en el equipo Examinar Vamos a buscar la dirección En el equipo Disco C Y aquí vamos a buscar La carpeta O vamos a seleccionar Para que lo busque automáticamente El disco C Y aquí vamos a seleccionar Y aquí vamos a seleccionar Y si no, simplemente podemos calar descargando otro controlador El cual nos jale Correctamente Voy a darle en cancelar para encontrar la dirección Ya que se me hace raro que no me instalara automáticamente Siguiente 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 Aceptar Siguiente Está en el disco C SW Zepto Ahí es la dirección Vamos a darle otra vez en actualizar Buscar en el equipo Examinar Examinar, aquí está, le vamos a dar en siguiente, nos indica que ya está instalado el mejor controlador, vamos a encerrar, entonces vamos a darle en desinstalar, o vamos a buscar otro que nos funcione, voy a dar en desinstalar, eliminar, ya que hay veces nos provoca un error, le damos otra vez en actualizar, si ya no nos aparece el error simplemente volvemos a recargar, y volvemos a calar si ya funciona, sigue sin funcionar, volvemos a buscar, o volvemos a recargar, o simplemente la reiniciamos, o vamos a darle en instalar, o vamos a descargar otro archivo, el chiste es que nos funcione, ya que aquí tenemos varios archivos como pueden observar, voy a descargar este, o voy a meterme a la dirección donde se descargó, para ver si está el instalador, vamos a buscar el número de descarga, que viene siendo el 245, aquí está, ah es que tenemos que instalarlo con toda su aplicación, bueno y así les debería de quedar ya el driver, otra va a investigar porque no me está funcionando, pero así en otra computadora lo puede corregir, bueno, espero les haya gustado el tutorial y no olviden suscribirse, gracias.